Cuando las palabras faltan, la música habla Y con nuestro representante la música jaranera suena mucho mejor Y aquí está el príncipe de la jarana, Marco, Marco Sacravento ¡Ves como ves, Marco otra vez! ¡Ves como ves, Marco otra vez! ¡Y los internacionales! ¡Te amándete! ¡Gochabalca! Tú me amas, te quiero mi amor, como nadie he querido Como nadie te ha amado, yo te quiero Tú me extrañas, mucho mi amor En cada cosa, en cada momento, hay vida mía Jamás, 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 mi amor Jamás, podría olvidarte Jamás, jamás, mi amor Amor, ¿es verdad que tú me amas? Así es, mi amor Cada paso que doy en vida Son pasos que doy por ti, mi amor Así es Cuando los corazones se aman y se abrazan Él a ti es más fuerte Alza la mano, pero pegadito Levanta la mano, baila con Marquito Alza la mano, pero pegadito Levanta la mano, baila con Marquito Tú me amas, te quiero mi amor Como nadie he querido Como nadie te ha amado Yo te quiero Tú me extrañas Mucho mi amor En cada cosa En cada momento Ay, vida mía Jamás, 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 mi amor Jamás, 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 mi amor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Por más lejos que te vas Te encontraré Te encontraré Y nunca te dejaré Te buscaré Te buscaré Por más lejos que te vas Te encontraré Te encontraré Y nunca te dejaré La familia Penadillo, en San Juan, en distrito de Pontón Se nota la alegría, se nota la diferencia Te buscaré, te buscaré, por más lejos que te vas Te encontraré, te encontraré y nunca te dejaré Te buscaré, te buscaré, por más lejos que te vas Te encontraré, te encontraré y nunca te dejaré ¡Es el arma del chamaquito jalanero Anderson Saavedra! ¡Vamos, Florcita Tafur! ¡Y nos vamos a Caruajos Gachara! ¡Internacionales diamantes de Cochamarca! ¡Marco Manisa de Perú! ¡Se baila, se baila, se goza! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta chiquita bonita! ¡Vamos, Florcita Tafur! ¡Quiero que lo bailes! ¡Quiero que lo goces! ¡Quiero que lo muevas! ¡Con las palmas en el aire! ¡Arriba! 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 ¡Marco Sacramento!